Yo no me lleno de dolor, me despidí de ese ritmo, a mano de tu amor Y en este cielo te fuiste, yo solo te pongo Tengo la cabeza negra, porque llena tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Loco, lloco, 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 lloco Loco, lloco, 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 lloco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!